Bueno, con el rodillo que tiene el Movimiento del Socialismo en el Parlamento Nacional, evistas y arcistas han mostrado nuevamente que son masistas, masistas, masista, y han aprobado un reglamento que vulnera la participación de expertos y de la ciudadanía, no sólo como veedores, sino también como parte importante para la preselección. Nosotros como comunidad ciudadana hemos presentado un reglamento alternativa para poder quizá consensuar, que lastimosamente no se ha llegado a consensos, el Movimiento del Socialismo con su autoritarismo clásico ha nuevamente impuesto este reglamento y nosotros vamos a seguir obviamente en el ruedo, vamos a hacer el control mucho más exhaustivo desde la comisión, están Carlos Salarcon y Silvia Salame dentro de esta comisión para hacer el seguimiento a todo el proceso que se va a llevar a cabo ahora con un reglamento netamente masista, netamente teñido de azul, donde puede ser posible que existan seis años más de una justicia masista, de una justicia azul y lastimosamente los bolivianos, que son los que necesitan la verdadera justicia, no van a tener acceso a ella. Decían los parlamentarios justamente del MAS que ellos respetan la constitución y por eso no se puede conformar una comisión que seleccione justamente a los candidatos. ¿Esto es así, diputada? Para nada. A ver, cuando se trata de una cuestión tan importante como la preselección de autoridades de este calibre, obviamente tenemos las comisiones mixtas especiales, tienen también la potestad de ver cuáles son las mejores formas de poder hacer este proceso. En ese sentido, sí se puede, por supuesto que así se podía, hacer una comisión de notables, una comisión de sociedad, una comisión como la que queríamos nosotros plantear para poder darle incluso mayor transparencia y mayor meritocracia al proceso y mayor meritocracia a los perfiles. En ese sentido, el movimiento del socialismo dice hacer caso a la constitución cuando le conviene y cuando no, no, pero este es totalmente falso de parte del movimiento del socialismo y nosotros nos mantenemos firmes. Tenemos que hacer que ahora, como veedores, todos los posibles estén presentes en cada momento del proceso de preselección de los candidatos.